Música Nos encontramos en la Universidad de Valencia, donde tenemos el segundo encuentro del proyecto con todos los colaboradores. El proyecto es un proyecto innovador que está intentando facilitar a los profesores esas estrategias pedagógicas necesarias para enriquecer la enseñanza de lenguas extranjeras. Así que decidí repetirlo este año para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer otras culturas, puntos de vista, y simulando reales situaciones en las que puedan hacer un uso real de la lengua. Especialmente lo que tiene que ver con la negociación de significados, y también desarrollando competencias comunicativas y lenguas extranjeras. Para mí fue una experiencia fantástica. Espero que sea para ustedes. Hay un mundo amplio y recomiendo que lo explique. Me parece que este proyecto es muy interesante y muy atractivo, porque supone salir un poco del aula y enfrentar a los alumnos con una realidad de tener que intercambiar temas culturales, temas de vida, de familia. Es muy motivador para los alumnos tener que comunicarse con alumnos de otros países sobre temas reales que les interesa, que les motiva. Esto hará que se esfuercen más a la hora de comunicarse, de un poco incluso pensar en su propia vida, en sus intereses, en su familia, querer comunicarlo en un entorno real, que creo que es lo más motivante, salir del libro y salir del aula y conocer a gente distinta, lo cual también le aportará culturalmente mucha información y pienso que va a ser muy positivo para los alumnos. Mi interés en el proyecto eLife es dos partes. Por un lado, creo que es esencial tener a los futuros profesores de escuela primaria y secundaria con una experiencia de aprendizaje en la que van a practicar el lenguaje y tener una oportunidad intercultural de intercultuaria para intercambiar views sobre diferentes aspectos de enseñanza, inglés como un lenguaje alemán. Y, por otro lado, creo que es esencial para ellos mejorar su competencia comunicativa por interactuar con personas, practicar el lenguaje. y por otro lado, creo que es por eso que les empujo a participar en estos tipos de experiencias. Nosotros consideramos que este proyecto es una oportunidad para que nuestro alumnado se vaya familiarizando con las técnicas, plataformas y metodologías que en el futuro se van a encontrar tanto en el colegio como en la facultad, como en la vida tanto social y laboral. Y qué mejor manera que con esta experiencia tan enriquecedora y tan divertida que tener esta primera toma de contacto dentro de este proyecto que consideramos tan beneficioso para nuestro alumnado. Y estamos muy interesados en volver a participar en este proyecto, ya que fue una experiencia muy buena y enriquecedora tanto para nosotros los maestros como para nuestro alumnado. Ellos aprendieron a mantener conversaciones reales con sus compañeros de otros países y de esta forma aprendieron tanto su cultura como mejoraron su experiencia comunicativa con sus compañeros. La cosa es que estoy contento de empezar con este proyecto, E-Life, y especialmente para mis estudiantes, creo que es una oportunidad de empezar a conectar con otros estudiantes de diferentes países y usar tecnología, porque básicamente usamos tecnología todos los días, así que es una gran oportunidad de mejorar y obtener buenas marcas, y eso es todo. La razón por la que decidimos participar en este proyecto es porque creemos que, como departamentos, que es muy importante ponerse en práctica lo que los niños aprenden en la clase. Así que no es algo artificial, pero saben cómo usar sus habilidades comunicativas en un ambiente en el que se sienten confortables. El hecho de que tienen que preparar las tareas antes les da la oportunidad de poner en práctica lo que han aprendido, gramado, vocab, en un modo natural, no solo hacer un test. Pero pueden ser asesados por sus compañeros y compañeros de otras escuelas. Así que creo que es una oportunidad muy buena para ellos de poner en práctica lo que han aprendido en un aula, y estamos muy orgullosos de participar en este proyecto. Aprendemos idiomas para poder conocer el mundo, para ponernos en contacto con otros estudiantes que están en el extranjero y poder realizar proyectos en colaboración con ellos. Y así estamos desarrollando estrategias tanto de competencia lingüística como intercultural como tecnológica. Gracias por ver el video.